Hola, soy Mari del equipo FOMIC y hoy vamos a ver un tutorial para ocupar nuestro láser CNC con el programa Engraber Master. Vamos a hacer doble clic sobre nuestro programa y vamos a esperar a que se abra. Una vez abierto, así se vería la interfaz de nuestro programa. Antes de iniciar con nuestro grabado, en la pestaña Print Picture tenemos estos apartados. El primero es el port name o el puerto en donde se va a conectar nuestra máquina CNC. En segundo, en Bout Rate, vamos a dejar este valor en 115.200 y le vamos a dar clic en este botón que dice Open Laser Device para conectar nuestra máquina CNC a nuestro software. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra pestaña Device Serings en donde vamos a escoger el tipo de máquina. En este caso es la CNC 1000 Laser. Le damos a dar clic y le vamos a dar en Apply Machine Default Serings que son las configuraciones por default que ya tiene el software. Para realizar el enfoque láser nos vamos a ir a estos dos apartados en la pestaña Print Picture. El primero es para encender el láser en su potencia más fuerte. Le damos a dar clic y vamos a poder observar como nuestra máquina CNC, nuestro cabezal láser, va a encender. Para ello hay que tener un material de bajo puesto sobre la mesa de trabajo de la máquina y puede modificar el enfoque girando el controlador en sentido horario o antihorario hasta obtener un punto fino. Una vez hecho esto vamos a desactivar la casilla de láser on strong y vamos a activar la casilla de láser on weak. Si podemos observar que el láser no está generando ningún punto, entonces nos vamos a ir a la pestaña de Zepa y Serings en el apartado PWM Laser Power Control en Weak Light. Vamos a modificar este parámetro hasta obtener un punto visible. Para este caso el weak light va a ser de 200, así que le vamos a dar clic en Save Serings para guardar las configuraciones realizadas y vamos a volver a la pestaña Print Picture. Entonces vamos a modificar el enfoque láser girando el controlador en sentido horario o antihorario y una vez obtenido el punto más fino le vamos a dar clic en Lancer On Weak para desactivar esta casilla. En esta parte superior tenemos estas pestañas. La primera es para grabar imágenes. La segunda es para grabar vectores. La tercera es para hacer un grabado de texto rápido. Y la última es para configurar los parámetros de nuestra máquina CNC y de nuestro software. Vamos a empezar con la pestaña Print Picture y para eso vamos a ocupar un ejemplo. Para cargar la imagen nos vamos a ir al recuadro que dice Load Picture y vamos a escoger la imagen a grabar. Le vamos a dar clic en Abrir y nos va a aparecer este recuadro para escoger el estilo de imagen que a nosotros nos guste. Como en este caso es una foto, lo que queremos que el software haga es que convierta esa fotografía en puntos pequeños para hacer una réplica exacta. Entonces podemos escoger la primera opción o bien, si no lo gustan así, se puede poner la imagen original. Vamos a cambiar el tamaño de nuestra imagen en el botón Image Size. Para este caso vamos a poner el alto de 50 milímetros y el ancho de 60 milímetros. Debajo tenemos un botón que dice Mantener Escala y esto nos va a ayudar para mantener las dimensiones si es que nosotros modificamos alguna de ellas. Le vamos a dar Aplicar y vamos a poder visualizar nuestra fotografía en el área de trabajo. Del lado derecho tenemos algunos botones que funcionan, por ejemplo, para volver a cambiar el estilo de la fotografía, para invertir los colores o para voltearla. Debajo de estos botones tenemos estas barras deslizantes que nos van a ayudar a configurar el tamaño del pixel o el tiempo que se va a tardar el hacer en cada punto a grabar. Para este ejemplo, en el Pixel Size vamos a dejar este botón deslizante en la segunda rayita de izquierda a derecha. Y para el Burning Time nos vamos a colocar en la sexta rayita de izquierda a derecha. Podemos definir nuestra área de trabajo en esta parte la cual está dada en milímetros. Para este ejemplo vamos a dejar X en 100 milímetros y Y también en 100 milímetros. Antes de iniciar con nuestro grabado nos vamos a dirigir a la pestaña Device Settings y vamos a configurar la aceleración y el Moving Speed del láser. Para la aceleración que está dada en milímetros sobre segundos al cuadrado en este ejemplo vamos a poner 1000 y para el Moving Speed que está dado en milímetros sobre minutos vamos a poner 500. Le vamos a dar clic en el botón Save Settings y vamos a regresar a nuestra pestaña Print Picture. Una vez ahí, antes de empezar con nuestro grabado vamos a posicionar nuestros ejes en el lugar donde queremos que nuestro láser empiece a hacer el grabado. Una vez hecho esto vamos a realizar un Test Size para corroborar que el grabado se va a realizar dentro de los márgenes asignados. Entonces vamos a proceder a iniciar con nuestro trabajo haciendo clic en el botón Start y vamos a poder ir visualizando la posición del láser en el área de trabajo así como el tiempo transcurrido debajo del apartado Burning Time. Siguiendo con la pestaña NC Sender tenemos estos tres botones el primero es para cargar un archivo tipo NC el segundo es para cargar un archivo tipo DXF y el tercero es para exportar un archivo tipo NC. Para cargar el archivo tipo NC vamos a hacer clic sobre el botón vamos a escoger el archivo y le vamos a dar clic en Abrir y como podemos observar ya se puede ver la previsualización en el área de trabajo. Para cargar un archivo tipo DXF vamos a hacer clic en No Add Cat DXF File vamos a seleccionar el archivo y le vamos a dar clic en Abrir ahora nos vamos a dirigir al apartado Create Image NC File y aquí tenemos tres modos el Full Mode el Cutting Mode y el Line el Full Mode combina el Cutting Mode y el Line en uno solo así que vamos a probar primero este. Vamos a hacer clic en No Add Picture para cargar nuestra imagen la vamos a seleccionar y le vamos a dar clic en Abrir. Nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a poder configurar el ancho y el largo de nuestra imagen para este ejemplo vamos a poner ancho como 60 milímetros y largo como 40 milímetros le vamos a dar Next y aquí vamos a poder configurar en esta barra deslizable el detalle de nuestra imagen. Para este ejemplo lo vamos a dejar justo en medio. Le vamos a dar clic en Next y ya vamos a poder previsualizar nuestra imagen en el área de trabajo. Vamos a seleccionar el Full Mode y vamos a configurar el Pixel Size o el tamaño de pixel dado en milímetros y para este tipo de grabado se recomienda que se quede en 0.1125. En New Size podemos configurar nuevamente las dimensiones de nuestro trabajo. Una vez hecho esto le vamos a dar en OK y nos vamos a dirigir a nuestra pestaña Device Settings. Aquí vamos a poder cambiar la aceleración y el Moving Speed. En la aceleración se va a quedar en 1000 y el Moving Speed se va a quedar en 500. Una vez modificados le vamos a dar en Save Settings y vamos a regresar a la pestaña NC Sender. Para que nosotros podamos posicionar nuestro punto de inicio en nuestro material necesitamos mover nuestros ejes. Así que nos vamos a dirigir a la pestaña Print Picture y aquí en el Jog de Control vamos a poder realizar ese trabajo. Regresando a la pestaña NC Sender vamos a poder realizar un Test Size para ver si nuestro grabado se va a quedar dentro de los límites preestablecidos. Siendo así entonces vamos a modificar nuestra velocidad y vamos a cambiar esta barra deslizable a 120. Para este ejemplo y vamos a presionar el botón Start para comenzar nuestro trabajo. Vamos a poder visualizar el recorrido de nuestro cabezal láser en el área de trabajo así como el tiempo transcurrido y el progreso de nuestro grabado. Entonces ahora vamos a cambiar nuestro modo de corte y nos vamos a ir a Cutting Mode en donde vamos a poder observar que únicamente nos va a marcar los contornos de la imagen. Vamos a dejar nuestro Pixel Size en 0.1125 y nuestro tamaño en 60 por 40 y le vamos a dar OK. Nos vamos a dirigir entonces a nuestra pestaña de Pie Settings y vamos a dejar la aceleración y el Moving Speed en 1500 respectivamente. Le vamos a dar 6 Settings y vamos a regresar a la pestaña NC Sender. Vamos a modificar nuestro Speed para el Cutting Mode a 90 y nos vamos a dirigir a la pestaña Print Picture para configurar nuestro nuevo punto de inicio y nos vamos a ir a NC Sender para realizar nuestro Test Size. Una vez hecho esto entonces vamos a proceder a dar inicio a nuestro grabado con el botón Start. En la barra que está debajo vamos a poder ver el progreso en porcentaje y a un lado vamos a poder ver el tiempo de grabado. Ahora que vimos el Full Mode y el Cutting Mode toca ver el modo Online. Este modo transforma la imagen para rellenarla con líneas y así poder hacer un relleno completo. Vamos a dejar entonces el Pixel Size dado en milímetros en 0.1125 y el New Size en 60 por 40 y le vamos a dar OK. Después de eso nos vamos a dirigir a la pestaña Device Settings y vamos a dejar la aceleración y el Moving Speed en 1500 respectivamente. Le vamos a dar Save Settings y vamos a regresar a la pestaña NC Sender. Una vez aquí vamos a configurar el Speed o la velocidad de movimiento para este ejemplo en 120. Y vamos a configurar nuestro nuevo punto de inicio como ya se había dicho anteriormente en la pestaña Print Picture en el apartado de Jog. Aquí vamos a poder mover nuestros ejes y como paso final vamos a realizar el Test Size que se localiza aquí. Vamos a hacer clic sobre Start y así va a poder empezar nuestro grabado. Pero vamos a explicar la pestaña de Quick Tagging que es una pestaña de etiquetado rápido que se especializa en el grabado de textos. En el primer recuadro podemos modificar la velocidad con la que queremos que nuestra máquina CNC haga el grabado de nuestro texto y aquí en Font Height vamos a poder modificar la altura de nuestro texto dado en milímetros. En el recuadro Text o Texto nosotros vamos a poder escribir lo que queremos grabar y debajo en donde dice el texto final es vamos a poder observar una previsualización de lo que se quiere realizar. Entonces vamos a modificar el Speed a 90 y el Font Height a 10. Una vez hecho esto vamos a hacer el clic sobre Burn Now para comenzar el grabado. Y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que este tutorial les haya sido de gran ayuda para entender cómo se maneja el software en Grabber Master. ¡Gracias!